El gobernador tiene aseguradas 20 millones de dosis de vacunas a través de cuatro contratos que el gobierno nacional firmó con Pfizer-BioNTech, con AstraZeneca, con la iniciativa COVAX Facility y con Sinovac. Así lo informó la vicepresidenta María Alejandra Muñoz durante la primera sesión que sostuvo el equipo de negociación internacional de vacunas COVID-19 con el equipo de trabajo del gobierno entrante encabezado por el vicepresidente electo Alfredo Borrero. La vicepresidenta subrayó que la negociación y compra de vacunas se han realizado directamente con los laboratorios sin intermediarios, evitando que exista un mercado negro o la falsificación de vacunas. Quedará aprobado el financiamiento por 298 millones de dólares para los pagos restantes de contratos firmados y para adquirir más dosis según avancen negociaciones con otros laboratorios. Se avanzan también en negociaciones con otras farmacéuticas productoras de vacunas. Con el laboratorio Johnson & Johnson se pulen los términos del contrato.